Con amor Nunca conociste Con Jessy Castillo La paisana del Perú Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegabas Con cariño Para JC Producciones La fábrica de la música Y JM Record Lima Perú Unidos por siempre Música 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 Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Música Pensé que me amabas Pero dejaste mi vida en la nada Sin importar nuestro amor Música ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas mi vida Soportaré Soportaré No me iré Junto a la lluvia te esperaré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no llegas mi vida Soportaré No me iré Junto a la lluvia te esperaré No me iré 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 Soportaré Metro Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video